Ya lo he pasado, pasado, no hagan consultas Yo ya jodí y robé, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya robé, ya olvidé Aquí en los pinos pude vivir con harta lana Quiero volver otra vez a ser tratado cual rey Ya olvidé, ya robé, ya olvidé Pido un amparo para librar mi perdulador Mil tranzas con tanto y tanto hedor Vivo millonario, soy muy millonario Cuál impure soy No me han agarrado, no me están chingando Ya les dije adiós Chau Chau Gracias por ver el video.